Un 15 de octubre pero de 1608 nació evangelista Torricelli, físico y matemático italiano. En 1643 inventó el barómetro de mercurio, dispositivo que se utiliza para medir la presión atmosférica. Formuló la ley de Torricelli que detalla la velocidad de flujo de un líquido a través de un orificio en un recipiente. Trabajó en la teoría de la infinitesimal, rama de las matemáticas. Estudió las propiedades de los elipses, parábolas y hipérbolas y realizó investigaciones en la geometría del infinito. Descubre más en Interesante.